Acer presenta 5 razones para contar a Ritmo Dance 2000 ¡Es un disco doble! El único serie que contiene un monólogo interactivo Más de hora y media con la mejor música dance El mejor regalo para reventarte en Navidad ¡A Ritmo Dance 2000! ¡El disco que lo tiene todo! Con Acer, nada te detendrá Viernes, noche, llamada, amigos, revén, a bailar, muchas chavas, miradas, una chava, sonrisas Ojos, labios, cuerpo, nervios, actitud, Susana, guapísima, insinuación Cerca, más cerca, besos, la cuenta, su depa, caricias, psicosensitina, la intensidad de tus sentidos Suave, burbujante y sofisticado El maquillaje simplemente te cubre Eso era ayer Pero un maquillaje que suaviza las líneas de expresión Eso es hoy Eso es el nuevo Visible Leaf de L'Oreal La magia es el Pro Retinol A en un maquillaje Así es como realmente cubre esas pequeñas líneas de expresión Realmente ayuda a desaparecerlas Nuevo L'Oreal Visible Leaf Tan nuevo que cuando me maquillo, los años no regresan Ahora, esto es Visible Leaf Puedo verlo, puedo sentirlo Y yo lo valgo Puedo verlo, puedo sentirlo Esto es poder El poder de la nueva Duracel Ultra La fila Duracel más poderosa jamás hecha El poder que te da más fotografías, más música y un desempeño ultra donde quiera que la uses Nueva Duracel Ultra Más poder, más vida En una noche despejada, el nuevo milenio se acercaba Más un nubarrón malvado tomó su lugar enojado Pero Paco pronto le ofreció su helado Entonces el cielo se aclaró Y Paco entendió que para ver el futuro sonreír Un helado Holanda hay que compartir Y tú, ya tienes tu helado Holanda El verdadero regalo de la Navidad No es tener todo lo que quieres Sino querer Todo lo que tienes No hay bebida que se resista a combinar con blanco de bacardí Porque blanco de bacardí tiene el sabor exacto Que ni se pierde, ni domina Sí combina Por eso todas las bebidas se quieren casar con un ave blanco Blanco de bacardí Sí combina Sin abuso Combina mejor Ha cambiado mi vida Impresionante Nadie después de mi vida cambió Mi ánimo cambió Cambió mi vida Porque mi vida ha cambiado Bastante cambió mi vida Nadie después de mi vida Pues ha cambiado bastante Quiere cambiar El cambio Hoy en día pues las cosas han cambiado Y eso empezó a ayudarme a cambiar OVNI Te cambia la vida OVNATRICIÓN 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 Esta es la foto Estoy tan contenta que salió Mis hermanos me retaron a hacerlo Pensaron que no podría resistir Nueva película Kodak Ultra Ahora tengo la prueba Captura la acción y toma las mejores fotos en casi cualquier luz Poca luz, luz del día, en acción o en móvil ¿Cuál era la parte difícil? Nueva Kodak Ultra Lo único que necesitas saber sobre películas En Proza Tenemos más de 700 millones de transacciones en cajeros automáticos Y compras con tarjeta al año Nuestros sistemas deben de estar disponibles las 24 horas del día Todos los días La automatización de los servicios bancarios no es tarea fácil Por eso nos apoyamos en Compaq Los equipos non-stop de Compaq Procesan cantidades infinitas de información Sin detenerse jamás Hay un mundo funcionando Alrededor de Compaq En julio se fueron mis abuelos y hoy no están conmigo Mi prima la gorda Se nos fue en agosto Y el odioso de mi hermano Todavía lo vi hace un mes Pasaron la mejor vida Porque se ganaron uno de los milloncitos Que rifa la lotería en su sorteo del milenio Y el señor compró billete Sí, sí Y voy por los 100 millones de pesos De los 300 que hay en premios Este 31 de diciembre Porque con un solo cachito Ganas un super billete ¡Suelta el billete, loco! Evite que los menores fumen Hoy puede ser el día perfecto Solo hay que pensar que todo saldrá muy bien Con conejos así Ellos están tranquilos Y es que además de darle al bebé cuidados en familia Consultan al pediatra Él cuida de su sano desarrollo Atiende alcohólico, diarrea y reflujo Con productos de calidad y experiencia Mead Johnson La familia Mead Johnson Donde inicia la buena salud Acer presenta Aspire serie 6000 Con procesador Intel Pentium 3 Acer tiene lo mejor de multimedia Para los peques, kit infantil Para ellos, kit deportivo Para los chavos, kit estudiantil Para los papás, kit familiar Con Acer Nada te detendrá Él domina el balón A él lo domina Y él domina las curvas Con el Neón 2000 que ganó con Dominando y Ganando de Gamesa Los paquetines Gamesa traen un cupón Levanta la mica del premio Continúa con las casillas Si los puntos coinciden Puedes ganar el premio marcado al instante Hasta un Neón 2000 Arranca el 2000 Dominando y Ganando con Gamesa Tienes una cita y te sale a tu típico Y te tienes que volver una vampireza Si no usara Clean & Clear Segurito ya me hubiera salido Imagínate Clean & Clear Es el tratamiento diario de limpieza medicado Que ayuda a prevenir barros y espinillas Con Clean & Clear Tú tienes el control ¿Listo? Ponle Energizer Max Energizer Max Máxima energía Máxima duración Por fin se me hizo Todo era cuestión de esperar el momento preciso Y después de tanto tiempo Aceptó Los mayores logros de la vida Son cuestión de tiempo Azteca de oro Solera reservada Evite el exceso Porque hidratar es más que humectar Heinz ahora mejora su fórmula Hidrata profundamente tu piel Hidratación Heinz En esta Navidad Regálale la primera máquina de afeitar Con tres hojas También encuéntrala en un estuche de viaje A un precio muy especial Mátrex de Gillette OVNI te cambia la vida OVNITRICION OVNI LIFE Bienvenido al mundo del entretenimiento Bienvenido a DirecTV DirecTV El mundo es tuyo Ya decidimos que la lavadora Mave Nos da calidad Y buen precio Tiene gran capacidad Un agitador especial Que lava sin maltratar la ropa Mave La fiesta ya empezó Tómate la vida fresca El pan blanco wonder Le gusta más a mi familia Porque está Como les podría decir Está Los bullos de wonder Son los más ricos Porque Mi amor De todos los panes que me has dado El integral 100% de wonder Es el mejor Porque está Wonder Está Parísimo Desde el Pacífico Hasta el Paseo Montejo Hemos luchado con la fuerza de un león Y gracias a su buena estrella La victoria Ha sido nuestra Juntos llegaremos con la corona Puesta al siglo que viene Seguiremos siendo un grupo modelo Durante muchos siglos más Es todo conmigo Época de dar y recibir Época de compartir Es Navidad Hay que cantar Y con Milano hay que celebrar Es Navidad Es Navidad Y hay que festejar Es Navidad Es Navidad Y con Milano hay que celebrar Polaroid Diversión instantánea Captura el primer instante del nuevo milenio Con el paquete Polaroid 2000 Hay un maratón en el que la única condición que necesitas Es comprar Es el maratón Lupe Reyes de Visa Paga todo lo que compres dentro y fuera de México Con tu tarjeta Visa Entre el 12 de diciembre y el 6 de enero Registra tu voucher de más de 500 pesos vía telefónica Y podrás ganarte una de las cuatro camionetas Exterra 2000 Porque seguro siempre quisiste que los Reyes te trajeran un carrito Siempre falta tiempo para consentirte La nueva línea de cremas Jergens está pensada en las necesidades de cada tipo de piel Porque amas cada centímetro de ti Jergens La nueva generación de lubricantes es Acron Acron Premium La fórmula completa que combina aceites vírgenes y 8 aditivos Anticorrosivos Agentes antidesgaste Y antifricción Además de un mejorador de viscosidad Para proteger al máximo el motor del automóvil Acron Protección total Mónica tiene que aguantar 12 horas sin respirar Y a ti ¿Te gusta que no te dejen respirar? A tu cuerpo tampoco Por eso mientras otros impiden que el aire circule Carefree ha creado los únicos pantiprotectores con microporos para que tu piel respire Para que estés más fresca y limpia Solo el nuevo pantiprotector Carefree Brisa te deja respirar Ganadora de 3 Óscares Una historia donde Para viajar por Internet a toda velocidad Tienes que hacerlo con el mejor Ahora gracias a la red Avantel unida a MCI WorldCom Puedes tener el poder de la máxima velocidad con Internet de Avantel Llama ahora Y tendrás dos meses por solo un pesito Y si ya estás con Avantel tendrás Tres meses No viajes en segunda clase Conéctate ya Con Internet de Avantel Ya no hay límites Para cumplir tantos deseos de tanta gente Se requiere un gran esfuerzo Todos tus deseos se cumplen en Suburbia Es el momento de compartir Una sonrisa y felicidad Y ahora en Navidad La luz y la esperanza llegará Lo más bonito es para ti Qué bonito refrigerador Es Mave Le cabe mucho más que a otros Y tiene cajones súper resistentes Mave sí sabe No hay nada como ser mamá Dar todo tu amor Ver a tus hijos crecer Y compartir lo mejor Así es el amor de mamá Por eso Lala es amor Porque ese espíritu Solo se lleva por dentro Cerveza Nochebuena Deliciosamente especial Vive en espíritu Derremate.com Para que puedas vender O comprar lo que quieras Desde tu casa En algún lugar del mundo Alguien tiene tres nuevas razones Para pasarla muy bien Y no está como tú Viendo la tele Nuevo Durex Tropical Sabor, color y aroma Nuevo Durex Comfort Más largos, anchos y anatómicos Nuevo Durex Extra Fuerte Resistentes y duraderos Para el sexo fuerte Tres nuevos condones Con la insuperable calidad Durex Durex de condón ¿Sabes dónde se encuentra Lo bueno de Carta Blanca? En la naturaleza De sus ingredientes Naturalmente Carta Blanca Sigue lo bueno Con moderación Pedir Si todo fuera como pedir Aunque ¿Qué más puedo pedir? El verdadero regalo De la Navidad No es tener Todo lo que quieres Sino querer Todo lo que tienes Feliz Navidad Recuerden Recuerden Los jitomates Deben de tratarse Con toda delicadeza El movimiento Del cuchillo Debe de ser De arriba a abajo Con Tratando de cortar A nuestros Cotras Tal vez no lo sabías Pero hay compañías Celulares Que te cobran Todo el tiempo Que tardan En contestarte Mejor elige Pegaso Con nosotros Empiezas a pagar Solo a partir De que te contestan Esto y mucho más Es Pegaso Cambiando la telefonía En México El tiempo nos ha demostrado Que para ser el primero Siempre hay que ir Un paso adelante Diciembre es el momento Para regalarse Un Gochimeon 2000 Pagándolo de contado Desde De 126 mil 245 pesos Con atractivas bonificaciones O con nuestros atractivos Planes de financiamiento Visite a su distribuidor Chrysler Y hágase un gran regalo Grupo Modelo Te invita a disfrutar Con tu familia Del Radio City Christmas Spectacular Directo de Nueva York Con las famosas Rockettes Santa Claus en persona Y el conmovedor Nacimiento viviente Llena tu corazón De Navidad Del 3 al 26 de diciembre En el Auditorio Nacional Grupo Modelo Y el Radio City Christmas Spectacular En México México está cambiando Fue la gente Y no el presidente Quien eligió Al candidato Del nuevo PRI Este es el principio De grandes cambios Nunca más El poder debe usarse Para beneficio personal De unos cuantos políticos Es hora de recuperar Los ideales de Colosio El nuevo PRI Es que el poder Sirva a la gente Que toda mujer embarazada Tenga un médico Que la asista Y generar un millón De empleos cada año Lo que por ti Acabo de iniciar Ya no lo voy a detener Estefano 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 El hombre Una nueva era Está naciendo Y el mundo entero Le da la bienvenida A LG La primera Mega marca del futuro En audio Línea blanca Video Electrónica Bienvenido LG La cara del futuro El año 2000 Nos trae un mundo De esperanzas Comienza una nueva historia Bacardí 1873 Solera Momentos para siempre Una foto más Una más Una más Para estar seguros Una más Ahora sí ¡A la buena! Si quieres fotos A la primera Esta Navidad Tómalas con cámaras Y películas Fuji Este es el Buenas Es el momento De compartir Una sonrisa Y felicidad Y ahora En Navidad La cruz Y la esperanza Llegará Lo más bonito Es para ti ¿Casa propia? ¿Con Infonavit? ¿Cómo? ¿A qué hora? Ay mire Yo tengo tanto que hacer Mi ciestecita Mi clase de cocina Mi comida No hay pretextos Si no vives como quieres Es porque no quieres Ven a Casas Geo Y estrena Casa Cuanto Antes Nosotros tramitamos gratis Tu crédito Infonavit Casas Geo Para vivir como quieres Me muero por verlo Lo extraño Ya quiero abrazarlo Las mujeres de hoy Exprimen Para ellas Creamos la mejor lavadora Easy La experta en lavado Para la mujer de hoy Que exprime lo que más quiere Easy Así de fácil El futuro Hay que trabajarlo Con dedicación Y cuidarlo Hasta el último detalle Para que la vejez Tenga un gran valor Conozca a Principal La única compañía internacional Que le ofrece un futuro Brillante Principal Asegure el mañana Planeando hoy Principal Afore Seguros Pensiones Descongestionar tu nariz Irritándola No se vale Los descongestivos nasales Prometen descongestionar Pero hasta ahora Ninguno podía prometer No resecar La diferencia Entre irritar y aliviar Es lubricar Afrin Loop Extrometante Con glicerina Alivia congestión Y resequedad Afrin Loop En un respiro Respira Tu ficha Amigo de Telcel Te sigue llevando Más lejos De lo que te imaginas Compré una ficha Amigo de Telcel Salió un cupón Ganamigo 2000 Le raspé Y me salió un auto Último modelo Yo me gané una computadora Me saqué una bicicleta Gané fácil y rápido Con la promoción Gana Amigo 2000 Hablas y ganas Fácil y rápido Maridín Quiero un amigo Guit de Telcel Tu sabes que soy Calladita, tímida Discreta, reservada Con Amigo Guit Es fácil y rápido Y con las fichas Amigo yo decido Cuanto hablo El pan blanco Wonder Le gusta más a mi familia Porque está ¿Cómo les podría decir Está? Los mullos de Wonder Son los más ricos Porque Mi amor De todos los panes Que me has dado El integral 100% de Wonder Es el mejor Porque está Wonder Está Panísimo Un vehículo desconocido Y extraordinario Se acerca Monster El único que se desplacentiza Gracias a sus champas transversales Monster no reconoce obstáculos Y es terriblemente hábil Monstruosamente poderoso Monster es XRP Máximo radiocontrol Empiece a disfrutar Porque por primera vez Usted podrá comer de maravilla Y al mismo tiempo Perder peso Gracias al asombroso sistema Pataché El imán de la grasa Pataché Forte Es el único sistema De pérdida acelerada de peso Científicamente comprobado Y con resultados contundentes Llame ahora mismo Lo único que tiene que perder Es peso Aceptamos tarjetas de crédito Pago directo en el banco O pago en efectivo A la entrega Llame ahora mismo México celebra la llegada Del año 2000 Música, danza, teatro Juegos artificiales Espectáculo de luces Escaladores Pantallas gigantes Este 31 de diciembre En nuestro socle Identidad, unidad y esperanza Faltan cinco días Es muy fácil saber Dónde se está disfrutando Una modelo especial Bien fría Modelo especial Más que especial Disfruta la comedia Entonces Esto es gratis Eres socio distinguido Lástima Por todo los 99 pesos Podrías ser socio distinguido Y tendrías hasta mil pesos En rentas gratis ¿Y después del recargo? Sí, mucho más Tú también Únete a nuestro nuevo programa Socio distinguido Y obtén hasta mil pesos En rentas gratis Rentar en Blockbuster Es otro boleto Nueva selección de origen De Nescafé Todo el sabor y aroma De los mejores cafés del mundo Descúbrelos Prueba Takis La nueva Takobotana de Barcel Takis están Buenísimos Takis están Riquísimos Takis están Picositos Por eso le llamamos Takis de Barcel La única Takobotana Enrolladita Ideal para quitarte Ese antojo Takis La nueva Takobotana Solo de Barcel Barcel Hacemos lo que se te antoja Adiós Adiós Ya me voy ¿Pero vives mañana? No, creo que ya no Esta es una de las despedidas más tristes Cada día más niños abandonan sus estudios Por falta de recursos Únete a lazos Y apadrina a un niño Tú puedes hacer mucho por ellos Copa Sol 99 de Fútbol Rápido Más de 90 mil jugadores Y un millón de espectadores a lo largo del torneo Cerveza Sol felicita al equipo de Jalisco campeón nacional Espera la Copa Sol 2000 El fútbol lo sube Cerveza Sol Patrocinador oficial Ahora tu ficha amigo de Telcel Te llevará más lejos de lo que te imaginas En la compra de tu ficha amigo de 100 pesos Obtienes un cupón Gana Amigo 2000 ¡Ráspalo! Y si te salen tres figuras iguales ¡Te llevas ese premio! Hay más de 36 mil premios esperándote Con la promoción Gana Amigo 2000 ¡Hablas y ganas fácil y rápido! Despierta la nueva sensación de MAC-3 La primera máquina de afeitar con tres hojas Tres hojas posicionadas para una afeitada progresivamente más al ras Una sola pasada vale por tres Para la afeitada más al ras Con menos pasadas y menos irritación MAC-3 De Gillette ¡A comer! Al sentarse a la mesa una botana muy sabrosa y económica Son los palitos de Pan Wonder Hay cuatro variedades Los tradicionales De ajonjolí Cebolla con orégano E integrales 100% Palitos de Pan Wonder Son únicos Los palitos de Pan Wonder ¡Tremos diario botanero! Si le van a mandar dinero del otro lado ¡Vale! Busque Con MoneyGram y Banamex Llega a tiempo completito Y en efectivo garantizado Ya llegó Ya llegó Tu dinero está en Banamex Llegó seguro Por MoneyGram Ya llegó Llegó a Banamex Cóbralo en el banco Cóbralo completo Siempre en efectivo MoneyGram y Banamex Y la llamada para que los suyos se comuniquen con usted Va por nuestra cuenta MoneyGram y Banamex Siempre efectivo Déjanos compartir contigo El calor de estas fiestas Aquí En el canal de las estrellas En algún lugar de Mafialandia existen los gangsters más temibles Lo que no va a aguantar Y de vez en cuando sabemos ¿Qué les pasa por la cabeza? Miorgóyame Miorgóyame Con la presentación estelar de Elliot Verden Y el frío del buen humor Los suaves ¿Qué nos pasa? Martes nos vemos a las 10 El arte La entrega y toda la pasión del toreo regresa a México Tú lo pediste Julián López el Juli Un torero modelo De nuevo con nosotros Disfruta la presencia de la máxima figura del toreo Grupo Modelo Presente en la temporada del Juli El rey del megavento Ya lo conoces tú Yo siempre lo utilizo Y ella se dirá Pega con coda loca Solo con coda loca Compra coda loca Y llévate gratis una muestra de plastiloca Pega de locura El año nuevo puede traer serios problemas De don Fernando Soto del Monte Nadie se puede Cuento de Navidad Escúchalo con el corazón Lunes a viernes 4 de la tarde Canal de las Estrellas La familia Es la muestra De que uno puede convivir En comunidad Es la esencia del ser humano México siglo XX Asuntos de familia Biografía de Carlos Salinas de Gortari Un niño que creció con la idea De que estaba predestinado para alcanzar el poder Conozca a fondo a los presidentes vivos Los sexenios de la crisis México siglo XX Lunes 11.40 de la noche por XEW Televisión Si es que quieres divertirte Si quieres pa' cada día Y si además tú tienes hambre Toma ya la decisión Te la pide para pizza Donde hay mucha, mucha diversión Un de tu pizza ya Un de tu pizza gratis Compra cualquier pizza grande de dos ingredientes Por solo 69.99 Y recibe el nuevo rico sabor de aderezo Ranch gratis Solo en Peter Piper Y ahora La diversión es con sabor Un de tu pizza gratis Tu ficha amigo de Tercer Te sigue llevando más lejos de lo que te imaginas Tocqué una ficha amigo de Tercer Salió un cupón Ganamigo 2000 Le gasté Y me salió un auto último modelo Yo me gané una computadora Y me saqué una bicicleta Gané fácil y rápido Con la promoción Ganamigo 2000 Hablas y ganas fácil y rápido La nueva generación de publicantes es Acropebre Acropebre La fórmula completa que combina Sete vígenes y ocho aditivos Anticorrosivos Agentes antidesgaste Y antifricción Además un mejorador de viscosidad Para proteger al máximo el motor del automóvil Acro Protección total Contáguate de música en esta temporada Y deja que los discos Esta Navidad Regalo de Reyes Y voces de Navidad Sean tu mejor regalo Compra o ya Son por vista En el nuevo milenio El canal de las estrellas Se une al cambio A partir del 3 de enero Primero noticia De 6 a 9 de la mañana Hoy De 9 a 2 de la tarde Hoy la botana De 2 a 3 Y noticiero con El cambio se hace realidad En el canal de las estrellas Mientras hay gente que trabaja todo el día Hay otros que se la viven en La jugada Paso Paso Entrale No te quedes fuera de la jugada Domingo 10 de la noche Por el canal de las estrellas Por su sabor y color La quisieran tener en todo el mundo Pero no la compartimos con nadie Cerveza Victoria La victoria de México Todo con vida Para ser parte de la celebración Más espectacular De este milenio Solo tienes que ver Este programa Celebración 2000 No te pierdas la tradición De este evento único Ya que tendremos Musicales Humor La cena de gala De tus artistas favoritos Enlaces a todo el mundo Y muchas sorpresas más En una fiesta Que nadie olvidará La familia televisa Llevas a ti Celebración 2000 Este 31 de diciembre A las 11 y 15 de la noche Por el canal de las estrellas Un solo amanecer Iniciará todo un nuevo milenio Cerveza Sol Sé claro La tierra y la tierra Es nuestro gran Si nos la acabamos ¿En dónde vamos a vivir nosotros? ¿Dónde? Porque los niños son la viva imagen Del nuevo milenio La visión de los niños Está en Sky Busca la salida Es importante Buscar el espacio Para anotar el gol Saliendo con la pelota Por la banda izquierda Y el balón Por la maña Y el balón Arriba de la portería Cabecera Cabecera Y el balón Y el balón Presente en los grandes eventos Todo con medida Coronado te desea la felicidad Lo más dulce del afecto Y mucha, mucha paz Ricos momentos para disfrutar Cariño, amor y bienestar Hoy y al comenzar el milenio Disfruta muchas dulces fiestas Con Coronado Muy tuya Muy mexicana Ha llegado el momento ¿Sabes dónde van a recibir el año Tus artistas favoritos? En tu casa ¿Estás listo para recibirlos? Aunque no lo creas Más de 600 artistas Recibirán contigo el año nuevo En una fiesta que solo sucede Una vez cada milenio Celebración 2000 31 de diciembre Solo por Televisa Gonzalo pertenece a una nueva generación de profesionales Es sumamente disciplinado Recibe capacitación continuamente Se mantiene en excelente condición física Él conoce y respeta las leyes Y está dispuesto a dar la vida por la empresa más importante La seguridad de los mexicanos Gonzalo es agente de la PFP PFP Inteligencia y disciplina contra la delincuencia Faltan 5 días Un hombre con carácter sabe que todo saldrá bien Mientras la verdadera torrenta esté solo en su propia naturaleza Tecate Sabor con carácter Mis ojos se llenan de amor y orgullo cuando veo a mis hijas Y a mis nietos sanos y felices Así es el amor de mamá Por eso Lala es amor Este lunes en Háblame de amor Max decidirá dejar de amar a Jimena El solitario se murió hoy Hoy se murió Y a como del lugar me la tengo que sacar de la cabeza Todo el amor que siento se va a morir Lunes 8 de la noche Azteca 13 Tenemos una pasión crónica La noticia La encontramos Y la expresamos Crónica La noticia en su tinta Estamos en Xochimilco para hacer cojo guas con PET Plus ¿Qué opinas de los champús 12? Son iguales Que no funcionan Pues para mí es lo mismo Te quiero presentar PET Plus con hidroacondicionadores Te gustaría probar, ¿no? Ahorita Los hidroacondicionadores recorren tu cabello Dándole solo la cantidad de acondicionador que tu cabello necesita ¿Cómo te creo tu cabello? Dolecito, dolecito ¿Se siente suavecito? Más suave, ¿no? Con PET Plus seguimos lavando cabezas, cambiando opiniones ¡Ey! Les puedo hacer un par de preguntas Es sobre Zapuz ¿Sabes dónde se encuentra lo bueno? Naturalmente donde eres tú mismo Naturalmente, carne blanca Sigue lo bueno Cada día en Churches preparamos el pollo frito como hecho en casa Porque no todo el mundo puede asarlo Churches Chicken, hecho delante de sus ojos, como en casa Paquete Milenio, 8 piezas mixtas, 4 biscuits, un puré y ensalada por 78 pesos Deporte B y Corona, la cerveza mexicana de mayor venta en México y el mundo Te mandan el mejor pase, el de abordar Celebremos 26 años de hacer historia Recibe el siglo deportivo en Atlanta con la pasión del Super Bowl 34 Del 19 de diciembre al 9 de enero en Deporte B Tendrás muchas oportunidades de participar y ganar viajes al Super Bowl Con todos los gastos pagados y muchos premios más Entre más llames, más oportunidades tienes de ganar TV Azteca, cambia tu tele El Instituto Pons trae para ti la vida en el espejo En esta época de cambio, hace falta más amor Amor en lo que somos, en lo que entregamos y en lo que debemos mejorar Recuerda que los ojos son el reflejo del amor y el desamor La vida en el espejo Lunes a viernes, 9 de la noche Azteca 13 Escucha la delicada consistencia de las pastas finas suaves La exquisitez y cremosidad del pastel de chocolate Swan